Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús decía a la gente ¿Acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del selenín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto. Si no para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también Atended a lo que escucháis. Con la medida con que midáis, se os medirá y aún con crecer. Porque el que tiene se le dará. Y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Palabra del Señor Hoy, Jesús nos explica el secreto del reino. Incluso, utiliza una cierta ironía para mostrarnos que la energía interna que tiene la palabra de Dios, la propia de Él, la fuerza expansiva que debe extenderse por todo el mundo, es como una luz y que esta luz no puede ponerse debajo del selenín o debajo del lecho. ¿Acaso podemos imaginarnos la estupidez humana que sería colocar la vela encendida debajo de la cama? Cristianos, con la luz apagada o con la luz encendida, con la prohibición de iluminar. Esto sucede cuando no ponemos al servicio de la fe la plenitud de nuestros conocimientos y de nuestro amor. Cuán antinatural resulta el repliegue egoísta sobre nosotros mismos, reduciendo nuestra vida al marco de nuestros intereses personales, vivir bajo la calma, ridícula y trágicamente inmóviles, ausentes del espíritu. El Evangelio, todo lo contrario, es un santo arrebato de amor apasionado que quiere comunicarse, que necesita decirse, que lleva en sí una exigencia de crecimiento personal, de madurez interior y de servicio a los otros. Si dices basta, estás muerto, dice San Agustín. Y San José María, Señor, que tenga peso y medida en todo, menos en el amor. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también, atended a lo que escucháis. Pero, ¿qué quiere decir escuchar? ¿Qué hemos de escuchar? Es la gran pregunta que nos hemos de hacer. Es el acto de sinceridad hacia Dios que nos exige saber realmente qué queremos hacer. Y para saberlo hay que escuchar. Es necesario estar atentos a las insinuaciones de Dios. Hay que introducirse en el diálogo con Él. Y la conversación pone fin a las matemáticas de la medida. Con la medida con que midáis, se os medirá y aún con creces. Porque el que tiene se le dará. Y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Los intereses acumulados de Dios, nuestro Señor, son impredecibles y extraordinarios. Esta es una manera de excitar nuestra generosidad. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!